Una exposición práctica del Libro de los Proverbios, por George Lawson. Capítulo 4, versículo 6. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Hay quienes piensan que es necesario, en casos particulares, abandonar la sabiduría para que su severidad no los exponga a daños. Pero David le dice aquí a Salomón y a nosotros que esto constituye un error peligroso. El camino del deber y el de la seguridad sigue siendo el mismo. Los que caminan por la fe creerán esto, aunque a los que caminan por la vista les parezca algo absurdo que se contradice con mil hechos. Es incomparablemente más seguro y más feliz perder nuestro crédito y nuestra vida por apegarnos a las verdades y a los caminos de Cristo, que conservar ambos por medio de viles complacencias con los enemigos de la verdad. Para no abandonar la sabiduría, debemos abrazarla y amarla. Un avaro nunca olvidará donde se encuentra su tesoro y perderá su vida antes que ser despojado de su preciada posesión. El amor a la sabiduría nos inducirá de igual manera a guardarla en nuestro corazón y a mantenerla firmemente a pesar de cualquier peligro. Cuando las personas no reciben la verdad con amor, provocan a Dios para que las deje bajo la influencia de fuertes engaños que destruyen el alma. Cuando la recibimos en nuestros corazones, ésta nos hace fuertes y victoriosos sobre el maligno. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Capítulo 4, versículo 6 Traducido por Canal Edificando de Grace James Quantis Capítulo 4, versículo 6 ELLE Gracias por ver el video